Voy cruzando el país, trato de alejarme de ti, atravesando pueblos muertos, aburridos de existir. ¿Cuántas más en el arcén y tecas rotas de alquiler? Puedo notar en el ambiente crímenes sin resolver vidas desiertas. Bebo en el retrovisor, estuve con cerca de pronto se esfumó. Voy oyendo el motor, tomando mapas sin compasión, recojo una flor de la cuneta que me arregle el corazón. Voy cruzando el país, buscando aquel lugar que perdí, pero la línea no termina, no parece tener fin. Vidas desiertas, veo en el retrovisor, estuve con cerca de pronto se esfumó. Vidas desiertas, escapando del ayer, rayos de quiebra en el tarde. Vidas desiertas, escapando del ayer... Vidas desiertas, desiertas, tácmando del ayer... Vidas desiertas, escapando de destrucción... Oh, vidas desiertas Veo en el retrovisor Estuve tan cerca De pronto se esfumó Vidas desiertas Escapando del ayer Rayos se quiebran En el atardecer Oh, vidas desiertas Vidas desiertas Vidas desiertas Vidas desiertas Vidas desiertas Vidas desiertas Vidas desiertas